Un negocio es sostenible cuando cumple con tres grandes pilares. El primero, cuando tenemos un negocio con integridad y con transparencia. El segundo, cuando el negocio se enfoca en cuidar a las personas y cuidar a las personas en toda la amplitud de la palabra. A las personas con las que trabajamos, garantizando que tenemos espacios diversos, espacios con equidad, espacios con inclusión. Cuando cuidamos a las comunidades en las que operamos y garantizamos que podamos contribuir y retribuir así como nuestro negocio a la comunidad en la que estamos. Y tercero, cuando hacemos un uso racional de los recursos de nuestro planeta. Cambio es una compañía con una fuerte política de equidad, diversidad e inclusión. No solamente inclusión de género, sino inclusión en todo el aspecto de la palabra. A nivel de inclusión de género, esta es una compañía muy comprometida en garantizar que tengamos una representatividad poblacional en toda nuestra fuerza laboral. En lo personal, me he sentido siempre muy, muy apoyada por la organización. He tenido diferentes roles de liderazgo. Roles de liderazgo que he ejercido no solamente en Colombia, sino en diferentes países de la región. He vivido en Argentina, he vivido en Brasil y digamos que toda esta experiencia ha sido una experiencia integral, una experiencia donde lo he vivido como mujer líder, pero también como mamá, como esposa. Y la compañía ha sido una compañía que me ha brindado todo el apoyo para poder crecer profesional acompañando mi carrera, mi vida personal durante este crecimiento. En términos generales, hoy tenemos datos estadísticos que demuestran nuestra paridad de género. Tenemos alrededor del 50% de nuestra fuerza laboral con mujeres. Igualmente, a nivel de liderazgo, tenemos una representación bastante alta de mujeres en cargos directivos. Otro ejemplo, la presidenta de Latinoamérica, mi jefe, es mujer. Así que tenemos un grupo bastante diverso en términos de equidad y tenemos políticas muy claras para apoyar el desarrollo, el crecimiento y el empoderamiento de la mujer durante su carrera profesional. Este foro es muy importante para mí. Es muy importante porque creo fuertemente en la academia, creo en el valor de la mentalidad de aprendizaje y de crecimiento y este foro es una de esas oportunidades en las que puedo devolver parte de lo que la academia me ha dado a mí. Recuerdo con muchísima nostalgia y emoción mis años de MBA aquí en el ICESI, en los que tuve grandes experiencias, no solamente en el aula, sino también experiencias internacionales, experiencias con diferentes profesores. Así que estoy sumamente agradecida por esta oportunidad. Estoy agradecida por la oportunidad de compartir mis experiencias, más o menos después de 15 años de haberme graduado y de poder seguir construyendo ese futuro que todos queremos para nuestra sociedad a través de la academia y del crecimiento continuo.